...de los paros... ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! La ley no nos prohíbe que ahí preparemos nuestros alimentos, siempre y cuando no salte de orden público. El querer es impedir eso, sin sustento legal, eso cae en el delito de abuso de autoridad. Usted lo sabe, usted es policía, pero conocen algo, sobre todo, de derecho penal. Bien, ahí, como ustedes pueden apreciar, vienen policías formando a hacer el relevo correspondiente. ¡Aca se le presentan los años! ¡La empresa, no la iglesia! ¡De salir adelante! ¡Deje! ¡Deje! ¡No vayan a la provocación! ¡No vayan a la provocación! ¡No vayan a la punta de fijaos! ¡No vayan a la bolita! ¡No vayan a la tribuna! ¡No vayan a la particles! ¡No vayan a la policía! ¡No vayan a la demleiuras! ¡No vayan a la policía! ¡No敬pinChat aquí! ¿Qué pido a la policía! ¡No vayan a la policía! ¡No vayan a la policía! ¡Truyeme! ¡Truyeme! ¡U που ما vayan a la policía! ¡Truyeme, man! ¡Prespequé-tru episode! Acaban de votar, acaban de votar... ¿¿Aca se le den memorial para mandarte a otro lado, mejor la tiene que pasar. ¿Por qué le ha dicho temprano? Temprano no se le ha dicho nada. Llevame ya, llevame ya, llevame ya. Llevame ya, llevame ya. Vamos a llevarte, vamos a llevarte, vamos a llevarte. Por favor, disculpeme. Por favor, disculpeme. Yo tengo que preparar un memorial para sacarlo de Cajarande mejor. Viene un Cajarandino a hacer los gallos. Si puedo, entonces vio a nosotros. Dime al Cajarande con un gallo. ¡Vame ya, vime ya! A la gente, venga para acá la gente. El mayor dijo que iba a ser el árbol para allá. ¿Se acordó que iba a ser el árbol para allá? ¿Por qué la se está rinconando? Era del árbol, ¿dónde está el mayor ahorita? Se trata directamente de esta acción, el autor es el Mayor, el Palomino. Palomino. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Bien, entonces vamos a quejarlo a la inspectoría porque esto es un abuso y vamos a denunciarlo ante la Fiscalía de Ascope. Pero sin embargo el señor Palomino autorizó a la policía para que nos voten, me votaron el balde de agua sobre mi persona, lo chancaron la tapa y la olla y nos empujaron con sus escudos.